...cuarto centenario en la ciudad de Tarija. Juan, no es el equipo crema de universitario por si acaso. Es de Alto Mayapo con una casaca muy parecida, la verdad. Está igual, ¿no? No sé si los dirigentes en algún momento se sentarán con quienes les hacen los diseños y les dirán, a ver, ¿de qué trata la nueva indumentaria de ahora? Porque... Porque son muy parecidos, ¿no? Yo diría calcado, Juan, ¿ah? Y ahí está Gualberto Villaruel. Que sigue usurpando la camiseta y todos los signos, ¿no? Sabemos, sabemos que, Juan, aunque los dirigentes lo nieguen, que hay una intención, pero descarada, de aprovecharse de la historia de San José, que, bueno, lo han conseguido hasta el momento, ¿no? Cierto. Muy bien. Así ha comenzado el primer partido, ahí está Tomianovic, Juan. No tuvo grandes opciones Tomayapo en la primera... en el primer tiempo. Yo creo que Gualberto Villaruel sí hizo cosas interesantes en la primera parte, pero sus delanteros no estuvieron efectivos para poder ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, el equipo de Gualberto Villaruel dejó una buena sensación en la primera parte. Ya en el segundo tiempo, con un poco más de motivación, por así decirlo, porque comenzó a atacar mejor Tomayapo. ¿Cómo hizo prevalecer su...? Mire, por ejemplo, esta gran oportunidad, Juan, ¿ah? Solo. Contra el arquero. Debajo del arco. Es increíble cómo falla, ¿no? Sí. A ver, si el campeonato pasado encontró ciertos partidos donde se vio efectividad, de parte de Gualberto Villaruel, en este no lo hubo, Juan. Yo pienso, me imagino, ¿cómo es que le ganó a Bolívar? Ah, eso también está para explicar y tratar de entender, Juan, o descifrar cómo lo superó a Bolívar en la ciudad de Oruro. Más del equipo local, Juan, un remate y una buena respuesta del portero Vanegas, que es buen portero, Juan, ¿ah? Es buen portero. Yo creo que es uno de los porteros más infravalorados del fútbol boliviano. Boliviano, es cierto que estuvo en Oriente, estuvo en Diestrongues. Pero nunca ha tenido tanta continuidad como la tiene cuando está en Oruro, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el otro San José también tuvo, con el verdadero San José, mejor dicho, también tuvo su oportunidad, Juan, e hizo una buena letra cuando defendió el pórtico del equipo santo, el verdadero, ah, ahí está otra oportunidad de Nobles, rematando por encima de la portería, y así va a terminar el primer tiempo. Mira esa. Solo encaró tras un error terrible, ¿no? Sí. ¿Qué es ese para no invitarnos nunca más? 0 a 0 en la primera parte y en el segundo tiempo, mira, otra gran oportunidad, ya cuando estaba acabando el compromiso, el poste que le dijo que no al equipo de Tomayapo, otro cabezazo muy desviado. Tomianovic que con el entrenador, Juan, con el DT de Tomayapo, ha adquirido una posición más ofensiva, pero tampoco le está dando goles como se espera. Así terminó la primera parte. Vamos al segundo tiempo de este partido. Muy poca gente, ah, Juan, mire, ese es el problema. La convocatoria de hinchas para este tipo de partidos como Tomayapo enfrentando a Gualberto Villaruel, pues no suma más de 2.000 espectadores, y eso creo que estoy diciendo generoso con lo que se vieron las graderías del estadio. Eso demuestra que este no es el verdadero San José, porque el otro, el San José, al estadio que fuera, iba a siquiera mínimo 5.000 hinchas, ¿no? Mínimo, Juan, o sea, yo que tengo, y esta es una opinión, las veces que hemos tenido la oportunidad de transmitir, y cuando San José estaba en la división profesional, siempre tenía un puñado de hinchadas en todos los escenarios deportivos. Con los chicos en Santa Cruz, y era local. Sí, y siempre estaba, por ejemplo, en Santa Cruz, Juan, siempre estaba ese oso tradicional de la morenada, siempre lo veíamos en el estadio Ramón Tawichi Aguilera. Esta es la jugada del gol, Juan, la jugada va a un detenido, y va a ser Graneros quien se va a adelantar a los defensores. Hay uno que se queda parado ahí, poste, no cierra, no ataca el balón, no defiende, y lo aprovecha el atacante, Graneros, al minuto 54, para anotar el primer tanto del compromiso. Ahí está la celebración con los del banco de suplentes. Y después ya el partido, Juan, se tornó un tanto aburrido, ¿ah? Ya no tuvo tantas oportunidades, otro remate de Tomianovis, desviado, y la oportunidad de generar peligro, otra corrida en el contragolpe, tratando de abrir hacia la derecha. Claro, ganaba 1-0, no podía poner el riesgo, yéndolo a buscar arriba, prefirió esperar. Sí, algunos equipos, Juan, están abusando de aquello, ¿no? De que a veces el resultadismo, y el hecho de estar ganando el partido, genera de que adquieran una estrategia muy conservadora, y tengamos espectáculos que, bueno, no, no, no... No son de los mejores, ¿no? No es de lo mejor, Juan. Ahí cobrando el tiro y reclamando Sánchez. Y la gente me escribe, y eso de los de Tomayapo están enojados con la directiva, porque no le pagan un banco, ¿no? Sí, reclamamos, Juan. Nadie sabe dónde está la plata, ¿no? Sí, eso es cierto, Juan, lo que dice la gente, recordemos que en la semana salió una carta de parte de los jugadores, indicando de que no les pagan sus salarios, que incluso hay premios de por medio que todavía no les han cancelado a los jugadores, cuando se supone que ese ingreso que tienen por Copa Sudamericana ya está comenzando. Y ya han cobrado dos partidos, es decir, han cobrado casi 600 mil dólares, ¿no? Claro, y se supone que iba a ser esto un soporte económico para cumplir con las obligaciones económicas, y tener contentos a los jugadores para que puedan ellos entrenar con normalidad. Pero al parecer, Juan, esta situación no se está dando. Ahí Galindo, aprovechando para quedarse con el balón. Y sobre el final, Juan, al minuto 95 en el adicionado, va a marcar el 2 a 0 definitivo. Por ejemplo, la gente de Oriente, hoy viajaron con ropa de civil, de paisano, que no se ponen buzo, porque eso fue una forma de protestar, porque no les pagan los sueldos. Sí, y ha entrenado también así, Juan, con ropa de civil, con su propia indumentaria, como una forma de que el señor Ronald Raldes, en vez de estar metido en líos, que no le, y a mí me parece, Juan, que no debería interesarle tanto. Lo que sí debería estar pendiente es de una vez solucionar el problema económico. Ahí está Granero. Y yo creo que los equipos cruciños perdieron todos hoy, ¿no? Sí, Juan, eso es cierto. Perdió Blooming, perdió Oriente, hace poco perdió el equipo de Real Santa Cruz, frente a Vílterman, de local. Veremos qué es lo que va a pasar mañana. Guavirá también perdió frente a San Antonio. Mañana juega el equipo universitario frente a Royal Parry. Veremos cómo le va a ir, ese partido va a ser en Cochabamba, pero parece que va a ser una jornada negativa para los equipos. De hecho, ya lo es, Juan, el que gane el Royal Parry no va a quitarle que es una jornada triste para los equipos de Santa Cruz. Va a ser una sorpresa porque juega visitante, ¿no? Y es que consigue un punto, o al menos logra aquello, ¿no? Ahí está Graneros, ahí le cometieron la falta. Es una falta torpe, Juan. Lo va a ver, Cuellar va con una vemencia increíble sobre Graneros, y producto de aquello le van a mostrar la cartulina roja después de la revisión en el bar. Ahí está el árbitro del compromiso, el señor Gildo Quinta, o Gildo Quinta, como usted quiera pronunciar. Va al bar, le dicen, a ver, ¿cómo no vas a mostrar una cartulina roja con una falta tan temeraria? A ver, observa, Juan, ah, mire. Ahí va, ¡pa! No, no hay ni siquiera el afán de rechazar esa pelota, va directo. Directo a la humanidad, ¿no? A la humanidad del tipo, ¿no? Sí, y ahí está el tanto de Orozco, el delantero que va a ingresar en el segundo tiempo, Juan, para anotar el 2 a 0 definitivo. Es una buena victoria del equipo de Tomayapo, Juan, que enseguida le digo, ya tiene programado, por si acaso, Juan, el itinerario, el equipo de Real Tomayapo. Viajan mañana en la noche rumbo a Santa Cruz, a Salta, perdón, a Argentina, vía terrestre, un viaje de 8 horas aproximadamente, y el día martes tomarán un vuelo a Córdoba para enfrentarse el miércoles a Belgrano, desde las 18 horas en el estadio Mario Alberto que empezó ese itinerario de vuelo. La gente dice, el oso es de la Diablada, no de la Morenada. Ah, perdón, sí, 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 sí. Yo me he equivocado, mil disculpas. Gracias por la corrección, Juan, a la gente que nos está mandando. Al minuto. Sí, sí, gracias, gracias. Gran victoria, 2 a 0, Tomayapo.